Caporidad La tonta, la chila, la cola, la tumba La rica, la imbécila Deja sin fingar, lo deje sin caro Palica, la fel Alite la tuya y la familia Imbécila, la distra, la pifo, riga Todo el dinero, que tiene Y esto de coquillones Grande coquillones Cuesta fe Capor El amor Buena linda Buena linda Buena linda